Enero es un mes muy importante para las mujeres debido a que se conmemora el mes de conciencia sobre el cáncer de cuello uterino o cáncer cervical. Es un tipo de cáncer prevenible, pero según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se ha llevado la vida de más de 300,000 mujeres en los últimos años. ¿Por qué si es uno de los tipos de cáncer más prevenibles es tan mortal? ¿Cuáles son los métodos para prevenirlo? ¿Y por qué es tan importante educarnos al respecto? Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos en Salud conmemoramos este gran mes de conciencia y prevención contra el cáncer de cuello uterino, educando sobre el virus de papilomomano o BPH y respondiendo algunas de las dudas que podrían salvar tu vida. Puerto Rico es considerado como el país con más casos de esclerosis múltiple en el Caribe. La clínica de esclerosis múltiple recibe hasta 25 pacientes diarios con esta enfermedad. Así lo confirmó el Dr. Ángel Chinea, neurólogo, fundador de la Fundación Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. La FDA aprobó Rizanzizumab para pacientes con artritis psoriásica. Tras este anuncio, los pacientes tendrían ya un segundo medicamento disponible para tratar esta condición. Los pacientes que tenían lesiones cutáneas psoriásicas experimentaron una mejora de al menos un 90% con este medicamento en el índice de área y gravedad de la psoriasis en comparación con el uso del placebo. Científicos piden gradual remoción de estructuras críticas en zonas de riesgo en Puerto Rico. Un comité de científicos que asesora al gobernador Pedro Pierluci en torno al cambio climático pidió al gobierno considerar la gradual mudanza de facilidades de infraestructura crítica en zonas inundables, categorizadas así tras recientes estudios sobre el impacto de tsunamis y marejadas ciclónicas. Por su parte, el gobernador Pierluci ha dicho que estima que las recomendaciones del grupo asesor son excesivas en materia de establecer una moratoria en la nueva construcción de estructuras en la zona costera. Advierten sobre la importancia de evitar roedores en instituciones educativas en Puerto Rico. El doctor Miguel Colón, infectólogo en la isla, indicó que esto es extremadamente peligroso en vista de que los niños pueden ver comprometida su salud de manera significativa. La leptospirosis es una de las enfermedades mortales más peligrosas que pueden transmitir los roedores, la cual se propaga a través de la orina o las heces. Puerto Rico demostraría científicamente relación entre el virus del papiloma humano y microbioma oral. Estudios científicos en Puerto Rico sugieren la asociación del microbioma oral con el virus del papiloma humano. Y por tal razón, investigadoras puertorriqueñas realizan un estudio que puede aprobarlo al mundo. Estas infecciones también son más comunes entre las personas que fuman, pues se pueden deber a los daños que el humo causa a sus sistemas inmunitarios o a las células que revisten la cavidad oral. Según la doctora Godoy, el equipo investigativo ha identificado en una muestra de pacientes con cáncer orofaringeo una mayor prevalencia de lactobacillus en pacientes con cáncer en relación a los controles. Estas son bacterias de vagina, lo que ya confirma la relación con el sexo oral. Metodología. La tipificación del virus del papiloma humano se realizó mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariante para calcular los odds ratios y los intérvalos de confianza del 95%. Para este año, el 2022, la Sociedad Americana contra el Cáncer estima que se diagnosticarán alrededor de 14.000 nuevos casos de cáncer invasivo de cuello uterino y que posiblemente alrededor de 4.000 de estas mujeres morirán a causa de este cáncer. Estas cifras son sumamente dolorosas para nosotros los médicos, pero también revelan algo muy importante y esperanzador. Es posible tratar a tiempo el cáncer cervical y en su mayoría las mujeres que lo padecen pueden ganar la batalla con la ayuda de un diagnóstico ciertamente certero y, más importante, aún temprano. Sin embargo, aún más esperanzador es el hecho de que existe una vacuna contra el virus de BPH o virus del papiloma humano causado entre otros, o que causa, debería decir, entre otras cosas, cáncer cervical y que es efectiva para prevenir este cáncer. Y justamente para hablar sobre esto, nos acompañan dos grandes mujeres. Lilian Rodríguez, directora ejecutiva de OCSES, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, así como Keimari Méndez, directora del Programa de Residencia en Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas, e importante investigadora sobre el virus de BPH y cáncer cervical en Puerto Rico. Saludos. Saludos, doctor. Bienvenidas a ambas. Doctora Méndez, nos gustaría quizás empezar con usted hablando un poquito sobre la relación, para que la gente entienda la relación que existe entre el virus de papiloma humano, BPH, y cáncer. El virus de papiloma humano es causante de cáncer cervical en más del 90% de los cánceres de cuello uterino. Así que tenemos una razón que sabemos que ocasiona este cáncer y una forma de prevenirlo. ¿Cómo se da eso? Y quizás sería bueno hablar un poquito de cómo eso ocurre, porque no es la única ocasión en que un virus se ha visto que puede alterar el sistema de forma tal que ocurre una malignidad. Sí, el virus de papiloma humano se adquiere a través de las relaciones sexuales y una vez el virus entra al cuerpo, pues va a depender del sistema inmunológico de la paciente que lo combata y lo elimine. En la gran mayoría de las pacientes esto se logra hacer, el cuerpo logra combatir el virus y eliminarlo, pero un por ciento menor de estas pacientes el virus persiste en el cuerpo de la paciente y empieza entonces a ocasionar estos cambios en el tejido del cuello uterino, cambios precancerosos que si no se detectan a tiempo siguen progresando y se convierten en cáncer. ¿Y el virus lo que hace es que altera entonces la...? Va afectando el DNA del tejido, del cuello uterino y va causando cambios precancerosos poquito a poco. Esto es algo que pasa poco a poco, no vemos un efecto inmediato. De uno o dos años ya podemos empezar a ver cambios en este tejido luego de la infección. O sea, que ese virus afecta esas células para que se multipliquen de forma irregular, que es lo que llamamos realmente malignidad, ¿verdad? Y ese crecimiento desmedido es la malignidad, el tumor que ocurre en el área, que es lo que puede pasar con otros virus. O sea, en muchas ocasiones teoría, pero en este caso lo importante de este tema es que sabemos que ese virus en particular lleva a esto, ¿verdad? Entonces, podría quizás hablar un poquito sobre lo que es el virus per se. ¿Cuál es el virus de papiloma humano, verdad? Y cómo se hace el diagnóstico de este virus. El virus de papiloma humano hay varios serotipos. Se han encontrado más de 30 serotipos que afectan el área genital. Hay unos que son de alto riesgo, otros que son de bajo riesgo. De los de alto riesgo, los detectamos a través de una prueba cervical que se hace en conjunto con la del papanicolau. Se hacen en la misma muestra, es bien fácil de hacer. Y la hacemos en todas las pacientes mayores de 30 años, en esa visita anual donde está indicado hacer el papanicolau. Una vez se detecta, tenemos el resultado del papanicolau que nos habla de las células y el HPV nos dice si está presente o no está presente. Y si está presente, nos va a dar un detalle de qué serotipo es el que está presente. Hay unos serotipos más peligrosos que tienden a invadir e integrarse en el DNA de nuestro tejido. Y entonces son el 16 y el 18 particularmente. Y esos son los más peligrosos que tienden a progresar a cáncer. Y hay otros que son de alto riesgo, pero no tanto, que tienden entonces a tener un riesgo mayor, riesgo mayor no, riesgo menor, de que el cuerpo lo logre combatir y entonces la paciente pueda eliminarlo. Por lo tanto, entonces, si hablamos de, lo podemos identificar, también lo que sabemos ya, podemos establecer, que ciertamente es un factor de riesgo importante, ¿verdad? ¿Algún otro factor de riesgo aparte del BPH? Sí, hay otros factores de riesgo que pueden hacer que esta infección persista más, alcohol, cigarrillos, pacientes con otras infecciones de transmisión sexual pueden hacer que esta persistencia del virus se dé más. Por ejemplo, infecciones con clamidia, gonorrea, HIV, pueden hacer que esta infección sea más persistente. Pacientes, depende del cuidado del paciente, el seguimiento del paciente en la clínica, pues va a afectar también en cuán rápido podemos hacer la detección. Ok, y ya vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer el diagnóstico y prevención, ciertamente, y Lili nos va a estar hablando un poco de vacunación, pero antes de eso, vamos a ver esta cápsula sobre los matices del BPH y luego entonces pasamos a hablar un poco más de cáncer cervical. Los matices del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual y tiene más de 100 variedades. Los hombres son los principales portadores y suelen transmitirlo a sus parejas sin saberlo. Puede producir en las mujeres cáncer de cuello uterino, vagina y ano, y en los hombres genera cáncer de pene, orofaringe y ano. Algunos tipos de infección por virus del papiloma humano causan verrugas genitales comunes, planas o plantares. La inmunización es el método de prevención más efectivo. La vacuna contra el virus del papiloma humano, llamada Gardasil 9, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se utiliza tanto para niños como para niñas. También se recomienda el uso adecuado de preservativos para reducir el riesgo. El virus del papiloma humano puede estar varios años sin manifestarse. Por eso, muchas mujeres contagiadas en la adolescencia pueden presentar anomalías en las células del cuello uterino después de una década. Y para seguir hablando de BPH y su relación con cáncer cervical, hablábamos de que esto es uno de los factores de riesgo, quizás el factor de riesgo más importante. Y la otra pregunta que es sumamente importante es cómo podemos prevenir esto, ¿verdad? Y tenemos una vacuna, por eso nos acompaña hoy, como les mencioné anteriormente, Lili Rodríguez, de Voces, que ha estado trabajando con vacunación, como ya la conocen, con COVID por estos últimos dos años casi ya, pero lleva muchos años trabajando con la vacunación de BPH también. Así que lo primero que me gustaría preguntarte, Lili, es cuál es la importancia, ¿verdad?, de esta vacuna contra el BPH aquí en Puerto Rico. ¿Cómo se está haciendo? Muchas gracias, doctor Soto Raíces, y es una gran oportunidad estar al lado de los doctores. Siempre me gusta recordar que yo soy un líder comunitario, que me he dedicado a estudiar el tema de la vacunación y el tema de la prevención de enfermedades a través de la misma. Mira, en el caso del virus del papiloma humano particularmente, existe una vacuna, ya vamos por la tercera generación, si le podemos llamar así, tuvimos una primera vacuna que cubría apenas dos cepas de las que pueden ser carcinógenas, luego surge una segunda vacuna, que es la de cuatro cepas, obviamente de dos compañías manufactureras diferentes, y hoy contamos con una vacuna que nos cubre nueve cepas o nueve genotipos de virus que pudieran desarrollarse eventualmente en cáncer, por todo lo que ya la doctora explicó. Así que yo creo que tenemos la bendición de contar con una vacuna que previene cáncer. De hecho, no es la primera vacuna que previene cáncer. Los niños reciben al nacer la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna se recibe al nacer el niño apenas cuando la hepatitis B se puede desarrollar en su vida adulta. Y traigo ese concepto porque precisamente siempre hablamos de que el BPH se contagia a través de transmisión sexual y lo primero que piensan los padres es, yo no voy a vacunar a mi hijo o no voy a vacunar a mi hijo porque no están activos sexualmente. Sin embargo, lo que nos estamos haciendo es preparándolos de manera preventiva para el futuro. Así que la vacuna del virus del papiloma humano previene el virus del papiloma humano en mujeres y en hombres. En el caso de las mujeres la va a proteger contra el cáncer cervical, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano y cáncer orofaringe, que es la última aprobación que recibió esta vacuna. En el caso de los varones, que obviamente no tienen cervix, le protege contra el cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe y ahora se está hablando un poco y después tal vez los expertos puedan hablar un poquito más sobre el cáncer oral. Así que son unas áreas en particular que exponemos contactamente a ese contacto del virus cuando estamos activos sexualmente. Y lo que pretendemos, como una vez le dije a un líder religioso, fue si tú los preparas para casarse algún día, pues tienes que prepararlos para que estén protegidos contra el virus del papiloma humano. Así que la vacuna lo que va a hacer es prevenir que cuando ese virus entre a nuestro cuerpo, ya el cuerpo reconozca que hay una inmunidad contra ellos, como es el mismo concepto que estamos trabajando con COVID y con otras vacunas. El concepto es universal, es importante entender que aplica para todo tipo de enfermedades. Hablábamos ya, mencionamos que el diagnóstico certero a tiempo es importante, pero más que nada la prevención es importantísima porque no tenemos que llegar ahí. Y tenemos las herramientas de tener ese sistema inmune fortalecido para que, como explicábamos anteriormente, reconozca ese virus y lo neutralice y no permita que entonces altere el DNA de la célula, no se produce la malignidad, eso es lo que queremos lograr. Y ciertamente hay que tener esa mentalidad amplia de poder prevenir esto a tiempo, porque las relaciones sexuales son parte de la vida de todo ser humano, de una forma u otra. ¿Cómo la podemos categorizar? Es irrelevante realmente. Lo importante es que en algún momento eso va a ocurrir y hay que preparar a todo. Por eso es que lo planteo de esa manera, ¿verdad? Porque la vacuna del virus de papiloma humano se administra empezando apenas a los 11 años y obviamente yo soy madre, soy abuela, y yo lo menos que pensaría y pasó por mi mente es que mis hijos pudieran estar activos sexualmente. Sin embargo, los estudios demuestran que mientras más temprana edad y antes de haber estado opuesto al virus, la efectividad de la vacuna es mayor. Así que por lo tanto, mientras más temprano las recibimos, según ha probado, pues vamos a poder proteger más esa vida y proteger tanto a esa niña como a ese niño. Aunque hoy tenemos una vacuna aprobada hasta los 45 años en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Que es otro tema importante y más tardecito vamos a estar hablándolo también, porque las indicaciones han cambiado y los estudios han seguido evolucionando y tenemos data nueva que es importante. Y ya cuando hablamos de cáncer cervical, doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, hablamos un poco de cómo se hace el diagnóstico. Luego, ¿qué se hace el diagnóstico? ¿Cómo se le dan los estadios y se clasifica? Primero tenemos que hablar de lo que es displasia, que es lo primero que vamos a detectar y es donde quisiéramos detectar a la... Quisiéramos que ninguna llegara ahí, pero es donde primero vamos a detectar el cambio y se trata, y si se trata, se cura en ese punto y no va a llegar a cáncer. Y eso lo detectamos a través de colposcopía, que es un procedimiento que hacemos después de un papanicolau que está alterado. Si cuando hacemos la colposcopía detectamos ya que hay cáncer, pues entonces la indicación del tratamiento va a depender del estadio. Si está el tejido afectado, confinado al cervix, si ese tejido se ha extendido y está envolviendo parte de la vagina, la pared de la pelvis, si ha subido hacia arriba, hacia el útero, los ovarios, y depende de ese estadio, pues es el tratamiento. Si son estadios tempranos que está confinado solamente al cervix, se puede hacer una cirugía radical donde se saca el útero completo con el cuello uterino y todos los tejidos que están hacia los lados del útero, los ovarios generalmente se remueven también, excepto en algunos casos de pacientes muy jóvenes, que se puede dejar los ovarios si es necesario. Pero entonces en estadios más avanzados generalmente se utiliza radiación y quimioterapia como tratamiento porque es más efectivo que cirugía. En el caso de la cirugía, se remueven los tejidos alrededor para que no queden células malignas que se puedan propagar. Primero para asegurarnos que no haya extensión y si hay extensión, pues podernos llevar todas esas células que puedan estar empezando a extenderse a esos tejidos, le llamamos parametrio, que está por el ladito del útero. Discutimos sobre el BPH ciertamente como el factor de riesgo principal y otros virus como clamidia y demás también. ¿Algún otro riesgo que no sea infeccioso para el desarrollo de cáncer cervical? Realmente exposición a múltiples parejas sexuales, pacientes que hayan empezado a tener relaciones sexuales desde bien joven, el acceso, el pobre acceso a cuidado médico es un factor de riesgo grandísimo porque entonces nos llegan en estadios avanzados que ya entonces no las podemos ayudar. Ciertamente, y están viendo acá lo que tenemos en el background de la infografía también para que vean un poco lo que la doctora está hablando sobre los distintos tipos y lo que igual, como hablaba Lili, sobre la vacunación que es importantísima. ¿Cuán efectivo es el tratamiento una vez esto se diagnostica? En estadios tempranos es muy efectivo, se curan, los pacientes se curan. Así que las queremos detectar en estadios de displasia idealmente, que lo podemos curar también. Y en estadio uno, estadios tempranos de cáncer cervical, la paciente se cura. Obviamente tiene que tener un seguimiento bien, bien, bien cercano por cualquier recurrencia que puede pasar, pero la mayoría de los pacientes que se detectan temprano se curan. Así que esa es la importancia de no dejar de visitar su ginecólogo. Hay una vacuna terapéutica que viene de camino. Ya los estudios están bien avanzados y va a salir aprobada probablemente en los próximos años que vamos a tener otra alternativa de tratamiento con una vacuna de tratamiento. Que es otro concepto, pero muy novedoso y muy importante también. Y si hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿qué podríamos hablar un poco sobre, verdad, primero definir lo que es y cómo se asocia a esto que estamos hablando? El cáncer de cuello uterino es el cáncer que va a causar el virus de papiloma y lo vamos a estar tratando de acuerdo a ese estadio. Estadios tempranos pueden ser tratados quirúrgicamente y estadios avanzados les vamos a dar una combinación de radiación a la pelvis y quimioterapia. Estamos hablando de algo que ciertamente es lo mismo y lo que estamos definiendo son tintajarias anatómicas. Exacto. Que es lo que estamos mostrando acá ciertamente para que vean lo que está hablando la doctora sobre cáncer de células escamosas, adenocarcinomas, y carcinomas adenos escamosos o carcinomas mixtos, ¿verdad? Adenocarcinoma ya es tejido que está más arriba en el diagrama. El tejido del cuellito por adentro le llamamos endocuello. Ya ese tejido no es escamoso, es un tejido columnar. Ahí entonces el cáncer es tejido entonces adenocarcinoma. Igual que el de arriba, que es el tejido de endometrio, entonces es el cáncer adenocarcinoma también, no son por HPV. Estos cánceres son por otra causa. ¿Cuáles son las causas usualmente? Las del adenocarcinoma de endometrio tienden a ser causas principalmente hormonales en la mayoría de los casos donde hay un exceso de estrógeno en la paciente por distintos problemas, obesidad siendo de los más comunes. Ok. Y ya para ir cerrando esta sección, quería preguntarle a Lili, igual si quieres añadir otra cosa, pero igual para informarles a las personas cuán disponibles están las vacunas y cómo vacunarse. Sí, pues primero que nada quisiera mencionar que los niños entre la edad de 11 a 14 años solamente tienen que recibir dos dosis con un intervalo de seis meses entre la primera y segunda dosis. Y esta semana nos han estado preguntando qué pasaría con un niño o niña que interrumpió esa dosis y han pasado más de seis meses. Las guías del CDC recomiendan que se continúe el proceso de vacunación. En el caso de las pacientes que hayan salido ya diagnosticadas por primera vez con BPH o con una, ¿verdad?, lo que mencionaba la doctora, una displasia, también pueden recibir el beneficio de la vacuna a pesar de que hayan salido positivas. Y es bien importante porque es una de las dudas que más nos hacen. Y también por la extensión de que habrá la vacuna, se puede utilizar hasta los 45 años como un catch-up. Y hoy por hoy, pues todos los centros de vacunación de Puerto Rico tienen vacunas disponibles bajo el programa Vaccine for Children para nuestras niñas y nuestros niños hasta los 18 años, en el caso que cualifiquen para vital o que cualifiquen para lo que le llaman un under insurance, que es una persona que su plan médico no le cubre la vacuna. Y en el caso de los adultos y los niños también pueden recibir la vacuna en las farmacias de comunidad y en las farmacias de cadena. O sea que hay una, se ha logrado, ¿verdad?, dentro de los trabajos que se han realizado una amplia red de proveedores para que puedan recibir la vacuna, tanto las féminas como los varones. Es que es importante que todo el mundo recuerde que está disponible, no importa tu plan médico, no importa la cubierta, hay una forma de obtener la vacuna. Y es importante que la gente... Si usted no tiene cubierta su plan, yo siempre recomiendo estos pasos al paciente. El primer paso es llamar a su plan médico. El plan médico básicamente le va a decir dónde son los centros de vacunación y si usted tiene cubierta o no tiene cubierta. Luego de dar ese paso, usted identifica dónde está la red de vacunación y entonces puede dar el paso. O sea, no trate de hacerlo de manera diferente para que no pase tanto trabajo, ¿verdad?, y tanta frustración, porque eso va a depender de la negociación que tiene el plan médico con su patrono. Si su plan médico no le cubre la vacuna y usted no ha cumplido los 19 años, usted puede recibir el beneficio del programa Vaccine for Children del Departamento de Salud que se implementa en los centros de vacunación del departamento. Muy valiosa información y les recuerdo a todos los que están sintonizados que en el portal de voces también pueden conseguir mucha más información. Al irle agradecemos por este gran aporte en este programa dedicado a una de las causas a las cuales ella se ha comprometido por muchos años en nuestra isla y vamos a seguir hablando con la doctora Méndez. Así que estás viendo Expertos en Salud. Regresamos en breve. Y regresamos a Expertos en Salud con esta sección a la cual llamamos Tus expertos responden de la mano de nuestra primera invitada, la doctora Kimari Méndez. Aquí la doctora va a estar contestando preguntas de algunas que nos llegan, ¿verdad? A través de las redes de nuestra audiencia y nos enviaron sobre cáncer cervical y BPH. Así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar con las preguntas, quería preguntar a la doctora porque lo habíamos discutido en el receso sobre la edad ideal para vacunar a los niños o preadolescentes con la vacuna de BPH. Doctora. Sí. Lo que queremos es llegar a estos pacientes antes de que empiecen a tener relaciones sexuales para que puedan estar preparados con esa primera relación sexual que ya la vacuna haya hecho su efecto. Pero la edad ideal es entre los 11 y 12 años porque es la mejor respuesta inmune que se vio evidenciada en los estudios donde la vacuna va a tener el mejor efecto en nuestros niños. Esa es la razón de poder vacunar a los niños entre las edades de 11 y 12 años donde la respuesta inmune va a ser la mejor. En ese caso son solo dos dosis y esperamos después de los 16 años van a necesitar tres dosis de la vacuna por esa razón de que la respuesta inmune no es la mejor. Importante ese recordatorio y esa aclaración para que los papás entiendan que hay un momento ideal en que el sistema está preparado el sistema inmune para manejar esto mejor y tener mejor protección para el futuro. Así que ya con esto empezamos con las respuestas rápidas. Estamos en esta sección que es cierto y falso con preguntas que nos envían ustedes sobre sus preocupaciones sobre lo que estamos discutiendo hoy que es el BPH y el cáncer cervical o el cuello uterino. La primera pregunta nos las hace Isabel y es la siguiente ¿Cierto o falso que las duchas vaginales pueden prevenir el desarrollo de cáncer cervical y pueden prevenir el no contraer el BPH? Falso. Las duchas vaginales no ayudan para esto y tampoco se recomiendan para nada. La ducha vaginal va a alterar todo la flora normal de la vagina y esto predispone a infecciones. Así que la respuesta es no. No se recomienda. Ahí lo tienen. Y la próxima pregunta nos la hace Camila desde el Ares y nos pregunta ¿Es cierto que el uso del condón o sea cierto o falso que el condón durante las relaciones sexuales protegen contra el virus de papiloma humano? Cierto. Recomendamos a todos nuestros pacientes de edad reproductiva que utilicen el condón para prevención de embarazo pero más importante para prevención de enfermedad de transmisión sexual incluyendo el virus de papiloma humano? Sí nos protege. La próxima pregunta nos la envía Laura y es la siguiente. ¿Es cierto o falso que a los 30 años al cumplir esa edad ya no es efectiva la vacuna contra el BPH? Falso. No es que no sea efectiva. La respuesta inmune no es la mejor que cuando somos más jóvenes como hablamos ahorita de que la respuesta inmune es más fuerte cuando somos niños entre 11 y 12 años pero sí funciona y sí nos ayuda a prevenir. Si la paciente ya ha estado expuesta al virus de papiloma no la va a proteger contra esos tipos que ya estuvo expuesta pero la puede proteger contra los demás. La vacuna nueva tiene 9 serotipos diferentes del papiloma humano así que es probable que hay serotipos que ya no ha estado expuesta y al ponerse la vacuna la va a proteger contra esos. Y por último nos llega esta pregunta desde Venezuela y Francia nos pregunta lo siguiente ¿cierto o falso que padecer de desbalance hormonal y ovarios poliquísticos hace más propensa o confiere riesgo de tener cáncer de cuello uterino? Falso. El riesgo que nos pone el alto riesgo con este tipo de condición es al cáncer de endometrio que es cáncer uterino pero no del cuello sino de arriba del útero porque este tejido responde a influencia hormonal y en pacientes con PCOS que es ovario poliquístico tienen un exceso de estrógeno y progesterona bajita por el desbalance hormonal y eso es uno de los causantes del cáncer de cuello uterino al igual de cáncer de seno. La próxima pregunta es la siguiente ¿es cierto o falso que tener relaciones sexuales durante la adolescencia puede causar cáncer de cuello uterino en la adultez? Cierto mientras más temprano tenemos relaciones sexuales pues más temprano empezamos a estar expuestos al virus y este virus pues cuando está mucho tiempo afectando el área del cuello genital sin ser detectado pues ahí hace más daño esa es la importancia de tan pronto empezamos a tener relaciones empezar a visitar entonces un ginecólogo que pueda entonces hacer la evaluación y detectar cualquier paciente que esté a riesgo la prueba del papanicolau se empieza a los 21 años irrespectivo de cuando empieza la paciente a tener relaciones sexuales pero si la paciente ya tiene relaciones sexuales y es más joven es recomendado que vaya a examinarse y nosotros visualmente podemos evaluar ese cuello uterino y si vemos que tiene algún cambio sospechoso pues vamos a hacer ese papanicolau o esa biopsia antes de los 21 años si lo amerita y podemos detectar cáncer de cuello en pacientes más jóvenes definitivamente seguimos recalcando lo importante de conocer los riesgos y de la prevención y ya con eso terminamos esta ronda de respuestas rápidas les agradecemos a todos sus preguntas les exhortamos a que nos sigan enviando sus preguntas a través de las redes sociales de medicina y salud pública a todos los que nos ven por la mega tv por el 793 y a través de las redes sociales pero antes ya y ya para terminar vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento pero primero vamos a ver una cápsula que ha preparado sobre la citología de BPH que nos han preparado para hablar de la importancia de citología para obtener ese diagnóstico temprano de BPH y cáncer cervical la citología más la prueba de virus de papiloma humano como herramienta para salvar tu vida la salud reproductiva es un asunto sumamente importante para todos sin embargo las mujeres poseen un riesgo mayoritario de presentar cáncer cervical de cuello uterino u otras enfermedades asociadas al tracto reproductor debido a esto los chequeos regulares como el papanicolau o citología pueden ser claves a la hora de diagnosticar y tratar correctamente dichas afecciones de acuerdo con el instituto de cáncer de los estados unidos durante muchos años los exámenes de detección basados en citología eran el único método de detección de células anormales en el cuello del útero su uso redujo la incidencia del cáncer de cuello uterino y las muertes en países en donde es común hacerse los exámenes por otro lado la prueba del virus del papiloma humano es un examen de detección de cáncer cérvico uterino que usualmente se recomienda solo si luego de la citología hay resultados o indicadores anormales con células escamosas atípicas sin embargo un reciente estudio realizado por el instituto de salud pública de México confirma la importancia de la acción combinada entre la citología y la prueba del virus del papiloma humano para la detección temprana de lesiones cervicales de alto grado como el cáncer cérvico uterino aunque casi todos los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células estamosas o adenocarcinomas otros tipos de cáncer también se pueden desarrollar en el cuello uterino estos otros tipos como melanoma sarcoma y linfoma ocurren con más frecuencia en otras partes del cuerpo este estudio confirma lo publicado recientemente por los estándares de detección de Estados Unidos donde se demostró que la detección combinada basada en el virus del papiloma humano de alto riesgo con el triaje citológico detectó dos veces más casos de neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 que la citología sola estamos acá de regreso en experto en salud y de acuerdo a la sociedad americana de cáncer el papa nicolao o la citología contribuyó a la disminución de la tasa de mortalidad de cáncer de cuello uterino de hecho gran parte del éxito en el tratamiento del bph y el cáncer cervical depende de las pruebas y análisis disponibles que ya ya que se hace un diagnóstico temprano y aumenta así casi en un 90% las probabilidades de sobrevivir pero para hablar de estas cifras de cáncer de cuello uterino en nuestra isla nos acompaña la doctora Ana Patricia Ortiz reconocida epidemióloga y directora asociada del programa de control de cáncer y ciencias poblacionales del centro comprensivo de cáncer saludos doctora saludos y lo que nos podría hablar sobre las estadísticas quizás primero del cáncer de este cáncer en Puerto Rico pues mira es importante resaltar que Puerto Rico tiene la tasa de incidencia de cáncer cervical más alta de todos los estados y territorios de los Estados Unidos en Estados Unidos se ven aproximadamente 8 casos por cada 100 mil mujeres nosotros en Puerto Rico estamos viendo 13 casos por cada 100 mil mujeres esto nos pone como la jurisdicción de los Estados Unidos más lejos de alcanzar la meta de eliminación de cáncer cervical que estableció la Organización Mundial de la Salud en el 2018 que estableció como meta que para el 2030 los países alcanzaran unas tasas de incidencia de menos de 4 casos por cada 100 mil mujeres así que Puerto Rico con 13 casos por cada 100 mil está definitivamente lejos de alcanzar esa meta ¿a qué piensan que se debe eso? ¿Cernimiento quizás? Bueno es una pregunta compleja la realidad es que como mencionaron anteriormente la incidencia de cáncer cervical disminuyó en Puerto Rico por muchos años igual que pasó en Estados Unidos con la aparición de las pruebas de detección temprana como el Papa Nicolau pero interesantemente nosotros en el Centro Comprensivo de Cáncer a través de investigación científica analizando los datos de registro de cáncer hemos observado que a partir del 2000 2001 en adelante hasta el presente la incidencia está aumentando cosa que iba disminuyendo y empezó a aumentar nuevamente entendemos que cambios en los estilos de vida pueden influenciar esta tendencia creciente pero definitivamente nos hace falta hacer más investigación científica para entenderla también pensamos que tal vez falta de acceso al tratamiento oportuno puede ser un factor por ejemplo tal vez la mujer se hace el Papa Nicolau pero se está haciendo las pruebas está viendo luego de darse seguimiento con respecto al resultado de ese Papa Nicolau eso es una de las interrogantes que tenemos pero nos preocupa mucho porque con la existencia de las pruebas de detección temprana incluso con la herramienta más nueva que tenemos de vacunación nuestra meta es poder revertir esa curva y que realmente empieza a disminuir la incidencia de cáncer cervical en nuestra población aproximadamente está subiendo como 2% por año y eso es un aumento sustancial cuando hablamos de un periodo en este caso del 2001 en el 2017 que fue cuando hicimos ese análisis tienen tienen data o estadísticas de discernimiento y o de de porciento de vacunación como vamos acá en eso en la isla pues mira nosotros sabemos los datos más recientes nos dicen que como el 80% de las mujeres de 21 a 65 años que son las mujeres en edad recomendada para hacerse las pruebas de detección temprana se están haciendo las pruebas de rutina o sea que nos dice que hay un 20% que no está acudiendo a esos servicios nos preocupa porque los planes médicos cubren esto y en Puerto Rico es menos del 10% de la población que no tiene no tiene plan médico incluso existen programas donde nosotros también podemos ofrecer este servicio a mujeres que no tengan plan médico así que nosotros entender cuáles son las barreras para que ese 20% de las mujeres no vayan a hacerse las pruebas de detección temprana va a ser importante porque esa es una mujer que tal vez cuando llega al médico tiene una sintomatología y tal vez lo que tiene es un cáncer avanzado porque no se le detectó en una etapa premaligna nosotros hemos visto varias barreras para hacerse las pruebas de discernimiento entre ellas no tener transportación tal vez cuando están muy ocupadas con sus hijos y con su familia no sacan tiempo para ellas mismas hemos visto que mujeres con nivel socioeconómico menor menor nivel educativo incluso hemos visto interesantemente que a veces las mujeres que tienen una obesidad mórbida que están extremadamente obesas tal vez pueden sentirse un poco incómodas con estas visitas de rutina y no asisten a las mismas así que es importante que superemos como sociedad busquemos como alivianamos esas barreras para las mujeres para que vayan a hacerse las pruebas quiero mencionarte que fue tu otra pregunta la parte de vacunación los datos más recientes también nos dicen que si pensamos en los adolescentes de 13 a 17 años la encuesta nacional de inmunización de los Estados Unidos acaba de publicar recientemente los datos para el 2020 y nos dicen que aproximadamente el 70% de los adolescentes en esas edades en Puerto Rico están empezando la serie de vacunación pero dijimos anteriormente que son varias dosis de la vacuna y hemos visto que solamente como el 50% está completando la serie de vacunación y eso nos preocupa mucho porque si la serie de vacunación no es completada pues los beneficios de la vacunación no van a ser óptimos eso es importante muy importante recalcarlo porque no es una vacuna es una serie y si no no se adquiere esa inmunidad que es necesaria que quizás pueda incidir en esos números en aumento que estamos viendo ciertamente hablaba de síntomas y como quizás algunas mujeres en la etapa de vida en que se encuentran pueden haber quizás muchísimas razones a nivel socioeconómico poner a toda la familia antes que a ellas que es algo que siempre se habla mucho ignoran quizás los síntomas quizás podríamos repasar los síntomas que las mujeres pueden estar atentas para buscar ayuda aunque idealmente deberían buscar prevención pero igual es bueno quizás discutir los síntomas para que las personas estén atentas si pues mira los síntomas del cáncer cervical podrían incluir un sangrado anormal un flujo verdad que no es normal en su cuerpo también dolor durante las relaciones sexuales aquí en pantalla veo que están proyectando algunos de ellos dolor pélvico también periodos menstruales que son tal vez más abundantes o que duran más tiempo de lo normal también es importante resaltar ahora que estamos hablando de síntomas pues que muchas veces la infección con el virus del papiloma humano la mayoría de las veces es asintomática no sabemos que estamos infectados pero la realidad es que cuando nosotros estamos infectados con BPH nosotros estamos a riesgo de cáncer cervical pero también los estudios nos demuestran y tenemos datos para Puerto Rico que una vez usted tiene un cáncer asociado a virus del papiloma humano usted tiene más riesgo subsiguientemente de desarrollar otra malignidad asociada a virus del papiloma humano usando el ejemplo de cáncer cervical nosotros pudimos documentar en Puerto Rico que las mujeres que ya tienen un cáncer de cervix vaginobulva tienen más riesgo subsiguientemente de desarrollar un cáncer anal secundario que las mujeres de la población general eso es toda información muy valiosa que la gente tiene que tratar de recordar ¿verdad? porque igual seguimos enfatizando el hecho de que la prevención es ciertamente importante ¿algún otro estudio importante que se esté haciendo aquí en Puerto Rico que podamos discutir y para que la comunidad conozca? si les quiero mencionar brevemente dos estudios uno de ellos es uno que acabamos de publicar donde pudimos documentar que luego de los huracanes Irma y María y luego ahora del lockdown que ocurrió en Puerto Rico en el 2020 a partir del COVID-19 en Puerto Rico la utilización de las pruebas de cernimiento disminuyó significativamente así que es importante que si usted interrumpió hacerse esas pruebas de cernimiento igual que si interrumpió la vacunación acuda a su médico y completa estos procesos en adición les quiero hablar brevemente sobre un estudio de investigación muy interesante que estamos llevando a cabo en el centro comprensivo de cáncer de la Universidad de Puerto Rico y este está enfocado en personas viviendo con VIH como mencionó la doctora Méndez más temprano las personas viviendo con VIH tienen mayor riesgo de desarrollar no solamente cáncer cervical sino también otros cánceres asociados a virus del papiloma humano ¿por qué? porque estas personas tienen más riesgo de desarrollar infección persistente y es esa persistencia de infección lo que está asociado al desarrollo de cáncer nosotros en el centro comprensivo de cáncer estamos haciendo un estudio conocido como el estudio campo campo está enfocado en cómo optimizamos las pruebas de detección temprana para cáncer cervical y para cáncer anal en personas viviendo con VIH esto no solamente ayuda a adelantar el conocimiento científico en esta área para mejorar estas pruebas de detección temprana sino que también a través de la participación en el estudio las personas pueden tener acceso a estas pruebas de detección temprana así que lo invitamos si usted es una persona que está viviendo con VIH o tiene algún familiar que está viviendo con esta condición lo invitamos a que se comuniquen con nosotros los números van a estar puestos en pantalla pero les menciono el 772-8300 extensión 1409 en la extensión en el centro de cáncer 772-8300 extensión 1409 y también en pantalla pudieron ver ahora mismo nuestro número celular que es un número directo al cual se pueden comunicar con nosotros para mayor información importante que la gente entienda que esa información es valiosa nos ayuda a todos en la comunidad y mientras podamos contribuir ahí tienen los teléfonos para que puedan comunicarse con ellos y ser parte de este importante estudio con esto ya pausamos y al regreso vas a conocer un poco sobre lo que es las voces de Raisa seguimos aquí en Expertos en Salud cuando hablamos de cáncer cervical y específicamente de la salud sexual de las mujeres no podemos negar que el tabú que existe para hablar y sobre todo educarnos sobre este tipo de temas es por eso que la presencia y la educación sobre sexualidad y cáncer de cuello uterino por parte de organizaciones y entes de salud son tan vitales en la prevención y tratamiento de estas enfermedades es importante retirar hacer un lado los estigmas y promover a las mujeres a través de la educación para que aprendan a escuchar su cuerpo ya que detectar las señales que este da es importante especialmente cuando hablamos del aparato reproductor y precisamente por esto es que los invito a conocer a esta gran fundación llamada Las Voces de Raisa para presentarles a nuestra siguiente invitada La Voces de Raisa y ahora nos acompaña una muy importante persona una gran mujer que se llama Marie Plumey es la portavoz de este movimiento no es una fundación y ya nos lo va a aclarar que se conoce como Las Voces de Raisa saludos Marie saludos saludos y gracias por la participación sin duda antes de hablar un poco más acerca de ustedes como movimiento es necesario quizás tocar el tema de la concienciación y la prevención verdad porque es gran parte de lo que ustedes llevan como mensaje del BPH en Puerto Rico ¿cuál es dirían ustedes el panorama verdad de actual con respecto a este tema? pues mira este volviendo a recalcar verdad que esto es un movimiento esto es un movimiento denominado Las Voces de Raisa Vélez Plumey y pues mi unión a este grupo mi unión a la coalición de voces fue con el objetivo de continuar la voz de Raisa Raisa fue diagnosticada de cáncer cervical ella quiso hacer pública su historia en enero del 2015 se publica en un periódico verdad de alta circulación la historia de Raisa y ella quiso hacer ella quiso compartir su historia con el propósito de que ninguna otra mujer viviera lo que ella vivió así es que ella habló de su historia comentaba al principio verdad que esto esto a veces se convierte en un tabú ella compartió su historia con ese objetivo lamentablemente su voz no continuó en su voz porque ella pues falleció verdad el mismo mes en que ese artículo fue publicado el mismo mes que su historia fue publicada pero ahí estamos nosotros verdad así es que aquí yo represento la voz de Raisa con un objetivo el objetivo de ella hacer su historia y es que ninguna mujer tenga que volver verdad a vivir lo que ella vivió a través de voces de Raisa pues hemos estado llevando un mensaje como mencionabas anteriormente de prevención y de detección temprana verdad que son dos escenarios que en el caso de Raisa pues no existieron lo importante y lo bonito de este movimiento es que la voz de Raisa persiste y sigue no solamente educando sino motivando a que la gente pueda tener prevención y pueda tener mejor salud y pueda evitar así que ciertamente es algo muy importante y muy lindo que la gente puede mirar porque es importante a veces poder proyectar lo que ocurre para que otra gente pueda aprender de eso hoy es un día importante también verdad hoy es un día bien importante el día de la mujer tío verdad hoy es el día tío el mes de enero se celebra el mes de la prevención y detección temprana del cáncer cervical y hoy es el día tío y tío lo que quiere decir es toma acción con prontitud para que puedas vivir así es que tenemos que agradecer verdad a todas esas personas que hoy están vestidas con color tío como lo estoy representando yo que los hemos exhortado tenemos que agradecer a varios municipios y a varias entidades incluyendo a Medicare y mucho más que han vestido su edificio de color tío así es que hay varios edificios a través de la isla vestidos de tío en solidaridad con este movimiento para que verdad tomemos acción tomemos acción pronto porque como han explicado los profesionales que hablaron antes que yo la clave está en prevenirlo para que no adquieras verdad el virus pero de ser así pues que por lo menos sea detectado a tiempo porque si se detecta a tiempo tendrás un buen pronóstico eso es importante importante que recuerden que hoy es ese día del color verdad que el color lo que hace ciertamente significa esa concienciación esa educación ese movimiento verdad y en el caso de las voces de Raisa ese legado que dejó ella antes de partir verdad para que todo el mundo pudiese aprender educarse prevenir y poder evitar este tipo de cáncer que es tan importante alguna otra estrategia que ustedes tengan para este mes o que vayan a seguir haciendo como ustedes con vacunación por ejemplo como ustedes que hacen con voces por ejemplo bueno pues verdad te tengo que hablar a través de los años estos dos años han sido por el COVID dos años que a lo mejor nos hemos enfocado mayormente en la comunicación en la educación pero a través de estos años pues se ha hecho compulsorio la vacunación en las escuelas contra el VPH yo creo que la educación campañas hemos hecho bicicletadas hemos hecho múltiples actividades para hacer conciencia porque les tengo que decir que yo que he trabajado por muchos años y trabajaba en área de la salud hasta que RAISA no fue diagnosticada yo no conocía tal vez escuché de la vacuna pero no entendía la importancia de la vacuna no entendía cómo es que el cáncer cervical se adquiere así es que yo creo que ese ha sido nuestro objetivo yo creo que se ha hecho se ha cumplido a través de la concienciación así es que durante estos dos últimos años han sido mayormente concienciación pero pues se ha logrado como mencionaba la vacunación en las escuelas se ha logrado que se haya denominado el mes de enero como el mes del cáncer cervical se ha ido a las escuelas a vacunar porque a veces no saben dónde voy a vacunarlos ¿verdad? así es que ha sido eso parte de nuestras actividades una labor muy bonita muy valiosa le agradecemos a Marie Plumey por esta valiosa información y por supuesto esperamos que esta información y todo lo que hemos estado discutiendo hoy ayude a todas las mujeres en Puerto Rico ahora nos vamos a una pausa pero regresamos con información sobre cáncer cervical aquí en Expertos en Salud regresamos a este último segmento de Expertos en Salud y sabías que cerca del 80% de la población está expuesta a contraer el BPH y desarrollar las condiciones de que él se derivan como el cáncer de cuello uterino justamente nuestro periodista Sergio Ortiz ha preparado un informe especial sobre el panorama mundial de esta grave enfermedad adelante Sergio saludos doctor como usted lo decía este es el mes de la prevención del cáncer cervical pero ¿por qué se celebra en enero? este es un mes de concientización en el cual los proveedores de salud se enfocan en asegurar que las personas con cáncer de cuello uterino comprendan los riesgos únicos que se presentan en esta enfermedad además para que las mujeres se aseguren de que la prevención esté en uno de los primeros lugares de la lista ya que con una simple prueba de detección o al aplicarse la vacuna garantizan la protección para hombres y mujeres por igual ¿y cuál es el panorama mundial del BPH y de este tipo de cáncer? primero es importante destacar que el BPH es la causa del cáncer de cuello uterino y es catalogado como el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres anualmente 530 mil casos nuevos de cáncer cervical ocurren en todo el mundo causando cerca de 266 mil muertes además en la región de las Américas anualmente cerca de 83 mil mujeres son diagnosticadas con este tipo de cáncer y más de 35 mil de ellas fallecen lamentablemente la mitad tienen menos de 60 años eso es todo por el momento volvemos al estudio con nuestros expertos en salud gracias Sergio por esta importante información y así llegamos al final de este programa especial dedicado a una de las enfermedades más comunes en la mujer agradecemos a todos nuestros expertos de hoy por su gran aporte en este programa dedicado a promover la educación y la prevención sobre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino un asunto que nos importa a todos pues saber identificarlo es clave a la hora de salvar tu vida y la de tus seres queridos expertos en salud queremos darte las herramientas para mejorar tu salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan te recuerdo que la educación la perseverancia el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante mantente positivo te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública expertos en salud hasta pronto y salud pública